La Cruz Roja de Pérez Celedón manifestó que aún falta acabar con el trámite que se realiza desde San José. Esto se agilizará a partir del 9 de agosto, que es cuando se elegirá al presidente de la Benemérita Institución, ya que éste debe firmar todos los documentos necesarios para este tipo de trámites. Bueno, sí estamos trabajando en el supuesto, la semana pasada fui con el muchacho, el constructor, para verlo del trabajo. Lo que pasa es que en la institución hay que hacer un trámite, digamos, que no depende solamente de nosotros, es un trámite que tenemos que tramitar desde San José, hemos tenido algunos atrasos porque ahorita estamos sin presidente de la asociación y tenemos que, para reparar, hay que hacer un contrato, hay que buscar tres cotizaciones y hacer un tipo de licitación y otorgársela a uno. Entonces, en este momento hemos estado un poco detenidos por eso porque no hay presidente de la Cruz Roja a nivel nacional y los trámites y los contratos los... Recordemos que los vecinos y las personas que trabajan en el registro habían notado que el estado de la acera no era óptimo y que el deterioro había provocado que muchos transeúntes se tropezaran e incluso se cayeran al pasar. Les ha sucedido a personas con niños, a mujeres embarazadas y a personas con discapacidad y ahora que vienen las lluvias es más preocupante. Mario Vargas, un vecino, presentó en la municipalidad una denuncia y le respondieron que ellos no se hacían responsables de ese arreglo pues el dueño de la propiedad, en este caso la Cruz Roja, tenía que solucionarlo. Carlos Fernández, administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, afirmó que para la segunda semana de agosto podrá arrancar el proyecto y se espera que esté listo para finales del mismo mes. Ya a partir del 9 de agosto que hay elección otra vez, entonces ya tenemos al constructor y se sabe lo que se va a hacer pero estamos detenidos por ese asunto, ese trámite meramente legal. Yo espero que la segunda semana de agosto ya esté todo listo para arrancar y yo pienso que el real trabajo tal vez me dijo Muche que podría dar una semana o una cosa así entonces pienso que a finales de mes ya tiene que estar listo. Como todo trámite lleva su tiempo pero la cotización está lista junto con el presupuesto y con el visto bueno del presidente de la institución esto será posible.